Andrea, hemos estado hablando en los últimos días del cambio climático, frío, calor, viento, neblina. Y ahora pues nos vamos directamente a un punto de la ciudad de Guatemala, donde pues varios usuarios han reportado mucha neblina, una densa neblina en todo el sector de la zona 1, zona 2, en varios puntos también de carretera El Salvador, en algunas áreas de Villanueva. Así que nuestro equipo investiga. Exactamente, en estos momentos vamos a observar cómo se encuentra el clima. La neblina, que ya es sensible en el territorio del valle de la ciudad de Guatemala, con nuestra compañera Mabel Saucedo. Ella se encuentra específicamente en el puente El Incienso. Hablándonos de este tema, Mabel, cuéntanos más detalles. Buenos días, adelante. Gracias, compañeros. Amigos, el evento está en la mejor de la mañana y es que este día se ha perdido una temperatura un tanto fría a esta hora de la mañana. También podemos mencionar que hay presencia de neblina, sobre todo en el área llegando hacia la ciudad capital, al ingreso a la zona 1 capitalina para hacer más específicos. En este caso podemos mencionar que es sobre el hemérico, tanto también paso al puente El Incienso, en la zona 7, zona 3, también al ingreso de la zona 1 capitalina. Así que, amigo automovilista, todos ustedes encuentran esa información, ya que esto podría generar algún tipo de problema de la movilidad. Así también mantener las luces encendidas, según lo que nos da a conocer las entidades de tránsito, para evitar algún tipo de incidente en el transitar vehicular. De tal cuenta, también según el pronóstico para hoy, es que se percibirá un ambiente cálido, es decir, que las temperaturas frías empezarán a retirarse, al menos en lo que va de este viernes, para el fin de semana. Y de esa cuenta, para generar un ambiente más cálido en las próximas horas. De lo cual, pues tome en cuenta usted esta información, ya que ya se percibe una gran carga vehicular a la altura del puente El Incienso, con ingreso hacia la zona 1 y zona 2 capitalina. Así que con este informe, nosotros retornamos con ustedes a Arce Principal. Muchas gracias, May.